Amigos, televidentes, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura, nuevamente hoy desde Agrícola, Guanagro, en el puro corazón de la ciudad folclórica de Costa Rica. Vamos a iniciar presentando al staff que nos acompañará en esta noche. Iniciamos con el señor don Pedro Cantillo. Buenas noches, don Pedro, bienvenido a Tradiciones. Muy buenas noches, estimados televidentes, ya aquí en el trayecto taurino de Santa Cruz y toda la provincia de Guanacaste, desde Santa Rosa, con una excelente exhibición de montas de toro, así que espero que les guste este programa. Muy buenas noches. Gracias, Pedro. Buenas noches. Don Juan Carlos Briseño, bienvenido a un programa más de Tradiciones de la Bajura. Muchas gracias, compañeros, dándole también gracias al Todopoderoso de permitirme estar acá nuevamente con la gente que siempre nos sintoniza a ustedes allá en sus hogares. Además, tenemos previamente, perdón, unas montaderas muy bonitas que se dieron ahora este fin de semana en Santa Bárbara. Recuerde que arrancó la temporada taurina y ahora hay toros hasta para tirar para arriba. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, bienvenido. Don Hugo Alberto Moraga Azúñiga, narrador oficial de Tradiciones de la Bajura. Buenas noches, cachorro matarrite. También le damos la más cordial bienvenida a todos los televidentes de Tradiciones de la Bajura. Hoy con este programa de Santa Bárbara y Santa Rosa, toros al estilo rústico, solo aquí en Tradiciones de la Bajura. Gracias, Hugo. Buenas noches. Nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial y de regreso venimos con las imágenes desde la comunidad de Santa Bárbara, monta rústica que se vivió el fin de semana anterior. Con su permiso. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece, sábados y domingos, frutas y verduras a precio de feria. Mega Fin de Semana Carnicero. Descuentos del 25, 30, 40 y 50% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Jueves de Bruber. 25% de descuento en toda la fruta y verdura. Festival Dominguero de Pollo. 30% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilaray. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. Almacén Agrícola Guanagro. Todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, antiguo centro agrícola. Teléfono 2680-8090. 2680-8090. Llámenos. Almacén Agrícola Guanagro. Ferretería y Materiales Esquipulas. Estamos ubicados de la U Latina, 2 kilómetros al norte, en Barrio Livón de Santa Cruz. Le ofrecemos todo en materiales para la construcción. Además, puede encontrar productos de la marca Sur. Repello grueso y fino. Fragua. Mortero. Bóndex. Pasta para Jigson. Y mucho más. Nuestros teléfonos 2680-7576. 2680-2875. Administrador Alexis Alvarado. Recuerde, le ofrecemos madera de buena calidad a un buen precio en nuestro aserradero Esquipulas. Ferretería y Materiales Esquipulas, en Barrio Livón de Santa Cruz. Bien amigos televidentes, regresamos de la pausa comercial y vamos de inmediato con las imágenes. Santa Bárbara, año 2013, el fin de semana anterior, don Hugo Alberto. Bueno, en la tierra de Santa Bárbara, en la tierra de don Jorge Ortega, del otro Toño Diablo, de ayúdeme, ¿qué más este Juanca y Pedro? Del Melvin. De Rada, de Rada. Juan Pérez. Los famosísimos. Nesmer Chavarría también. Exacto, los Comepeje, ¿no? Avisa. Avisa, claro, sí, todos los Vallejos ahí, Conjito, Munch. Vallejos, Memel, Vallejos. Y aquí está el desfile de los protagonistas, de los montadores, del carrusel de los bajureños de don Walter, Rodríguez y Espinosa. Encabezado por el maestrillo, Jean Carlos Joan Ruiz. El gran Yanka. El gran Yanka. Y ahí va Ángel. Ahí también observamos a Dennis. Mire quién va ahí, Radal, ¿ah? Hablando de él, ¿ah? Hablando del rey de Roma y Radal que se asoma ahí. Y otro artista también ahí de Santa Bárbara. Y también vemos ahí a Ronald. ¿Quién es el mejor? Sí, el indio. El indio. El indio. Ronald García. Ahí sigue el desfile de estos montadores de Walter Rodríguez que tuvieron su presentación con el ganado de la Santa Rita y el Roble. En la fiesta de Santa Bárbara con el sonido Yerke Yeya. A él en San Gózano. Y es el sonido de los grandes eventos de don Miguel Álvarez, el agradeño sonido profesional. Yerke Yeya estuvo presente en la comunidad de Santa Bárbara. Ahí está la patrona, la patroncita y doña patrona. Cuando nos vamos con amor de un rato, atención, llegó Ángel Cubillo pidiendo puerta. Un toro que sale por derecho, un poco confundido hacia lo profundo. Empieza a elevar. Ahí le está metiendo espuela Ángel Cubillo a este amor de un rato de la Santa Rita. Controlado por el espigado montador Ángel Cubillo. Ahí dominando de principio a fin a este primer toro que presenta la Santa Rita, Pedro. Claro, bonito este josco. Ahí vemos cómo no le da mucho problema a Ángel Cubillo, un montador de mucha experiencia. Un montador bastante espigado, con mucha potencia en sus pies, en sus piernas, perdón. Ahí vemos cómo el toro se quita hacia un lado, se quita hacia el otro, pero sin ningún problema para este excelente montador. Grupo Automotriz R&M, ahora estamos ubicados 300 metros al sur de la U Latina en Santa Cruz. Que ofrece cambio de aceite, limpieza de inyectores, cambio de aceite, más limpieza de inyectores, bujías, filtro de gasolina, filtro de aire, llantas ya instaladas. Además de todo en aire a condición mecánica. Y somos especialistas en frenos, somos Grupo Automotriz R&M en nuestra nueva dirección. 300 metros al sur de la U Latina, aquí en Santa Cruz, Guanacaste. En el barrio universitario de Santa Cruz. Bueno, ahí está ubicado, ahí está ubicado cuando seguimos observando esta repetición de, a nombre de Ferretería Esquipulas en el barrio Buenos Aires, también en el barrio Limón de Santa Cruz. Oye, permítame agradecerle a la gente de Cartagena y de su comunidad, las muestras de cariño allá en Cartagena. Y empate, cortegolpe, toda esa gente como admiran y nos quieren y el programa de Tradición de la Bajura. Muchas gracias, este programa es por ustedes y para ustedes, para Ana María allá en Santo Domingo de Belén. Para quienes dijeron que estaba retirado, aquí está el matagigante, Mauricio Alcócer en el quebracho pidiendo puertas. Se niega una o dos veces, va con él el cambio, el cambio y ahí se nos va totalmente al forjado. El matagigante mordió el polvo con este quebracho. Sí, lamentablemente sale un poco fuera de forma don Mauricio Alcócer en este fosco alazán, que sale un poco hacia el frente, donde el toro hace el cambio hacia la izquierda para empezar a hacer la redondera. Mauricio pierde la vertical, seguinda como al forja y se va al terreno. Iniciamos con los saludos, saludos para Ronald Carvajal en la ciudad capital, allá en San José. Saludos especiales para él, que es fiel seguidor a este programa Tradiciones de la Bajura. Saludos a la familia Ruiz Torres, seguidores del programa de parte de don Javier Ruiz. Entonces a la familia Ruiz Torres, saludos cordialísimos en este programa de Tradiciones de la Bajura. Bueno, nos vamos hasta la tercera jugada con este toro llamado El Ocional. Mientras tanto volvemos a vivir la repetición ahí de Mauricio Alcócer con este toro llamado El Quebracho. Saludos para Angeli y para María Ángel Cuillo y a doña Enar en barrio Tulita Sandino, fiel televidente también a Tradiciones de la Bajura. Así que para ellos, saludos especialísimos. Mientras seguimos observando las imágenes desde la comunidad de Santa Bárbara de Santa Cruz. Para Pastor Santana, oígame bien, Pastor Santana y sus ovejas ahí en el barrio Buenos Aires. El saludo cordial, el hombre siempre nos reclama. Atención, y llegó el Ocional, Juan Carlos Bustos, ahí pidió puerta, un toro cachito corto que se va hasta el fondo. El cambio, el cambio, soportando, spoileando, vuelve a elevarse, vuelve a castigar. Ahí se queda en la vara Juan Carlos Bustos con este bonito toro de nombre El Ocional, Pedro. Ocional, un toro negro loro, hay un toro azabache brillantoso de viaje. Es un toro con una estampa bastante bonita, ahí vemos cómo se sale bastante incómodo para este montador. Quita hacia un lado, quita hacia el otro, guapoteando, levantando su cuarto trasero de gran forma. Este toro llega ahí a reventar, ahí empieza el toro con el tercer recurso que es cabecear. Y vemos cómo empieza a buscar al montador con los cachos. Lo jala hacia adelante de gran forma, bien sentado este montador, bien puesta a sus espuelas. Ahí vemos cómo lo sigue buscándole, guapotea. Bonita la jugada, una jugada que no da gran expectativa en cuanto a la peligrosidad, pero sí el muchacho lo lleva bien dominado, decide largarse, pues el toro brinca muy cerca de las varas. Es un espectáculo bastante bonito. El Colegio Técnico Profesional de Carrillo informa que ya tiene la matrícula abierta en contabilidad, turismo en alimentos y bebidas, ejecutivo para centros de servicio, informática en redes de computadoras. La matrícula es del 9 al 11 de diciembre del 2013 y durante todo el mes de febrero del 2014 con los horarios de matrícula de 3.30 de la tarde a 9 de la noche. Estamos ubicados en Barrio Los Jocotes, un kilómetro al norte de la entrada principal de Filadelfia. Nuestro teléfono es 2688-6103. Informa que el Colegio Técnico Profesional de Carrillo ya tiene abiertas sus matrículas en sección nocturna y técnica, don Pedro. Oiga, ¿de dónde salieron esos amarradores? Los he visto en los tres toros que han salido segurísimos, de gran forma. Estos hay que llamarlos a las fiestas típicas. Bueno, ahí está este toro llamado Limonada que juega solo en el momento que aprovechamos para saludar efusivamente a nuestro compañero Gerardo Campos Arroyo por la llegada de Brainer Gerardo Campos Álvarez. Ya está estrenando, la semana pasada se está estrenando como padre por segunda vez Gerardo Campos Arroyo y pues para él la felicitación. Claro, felicitarlo efusivamente y aquí vamos a esperar a ver quién sigue porque primero fue Chepe, ahora Hugo, ahora el maestro y falta o Pedro o el cachorro o usted. No, yo no, yo no, yo ya lo que estoy haciendo es el pastosaurio. Falta don Hélder también, Charlo Hernández falta. Yo no estoy participando en esa. No, saludos especiales para el maestro Gerardo Campos y para su señora. Y para su señora esposa, un hijo siempre es una bendición y esperemos que el pequeñín Brainer Gerardo Campos Álvarez esté gozando de muy buena salud. Sí, ahí en la Tunita Sandino, ¿verdad? Y pues lógicamente para la esposa de Gerardo, el saludo cordial a Adrián, así el saludo cordial. Y pues ahí disfrutando, como dice usted, cachorro de ese pequeñín, ese pequeñín ahí Brainer y pues ojalá que sean los futuros comunicadores de este cantón. Porque primero fue Gabriel, después viene Jaciel y ahora Brainer. Nos vamos con Willy Cubillo, atención el escorpión, un toro que sale arriba con potencia, se quita una, dos veces. Ahí va hasta el fondo. Este cachorro de la Santarrita para Willy Cubillo, ahí le mueve un poco el pretal Willy y se nos queda ahí en la pala un poco accidentada la jugada con el montador Willy Cubillo. Bueno, sí, vemos un torito nuevo, la verdad que sí, un caretito gargantillo que sale con Willy, que es una espuela ya muy reconocida. El problema es que el torito es muy longanito, entonces como que le sobran un poquito de largo en los pies a Willy y no se siente muy cómodo. También los longanos del toro no hace que lo pueda abracar bien, como dice uno vulgarmente, y lo lleva como medio enjuagadito, como bocao caliente, un poquito hacia los costados. No se siente muy bien firme, bien sólido él y al irse un poco pegado a las varas también decide pues mejor largarse para no sufrir algún inconveniente. Bueno, cuando hablamos del término longano, Juanca, para que le explique a los televidentes de tradiciones. Sí, es un toro que es bastante flaco, para decirlo de alguna forma, pues bastante seco. ¿Y cuando hablamos de enzacatado? Enzacatado sería más bien lo contrario, un toro demasiado corpulento que tenga mucho barril. Ah, bueno, ya, para la gente que nos pregunta por esos términos, criollos, don Pedro Joaquín. Criollos populares y nosotros decimos vulgarmente, pero realmente no se tiene que decir vulgarmente, popularmente tiene que decir. Correcto, ahí hacemos la aclaración del caso de estos términos que se utilizan aquí en Tradiciones de la Bajura. Saludos cordiales, don Hugo Alberto Moraga y Zúñiga para don Marvin Calvo Quesada. Pasada para don Marvin Calvo Quesada que domingo a domingo se sienta frente a la pantalla de su televisión a observar el programa de Tradiciones de la Bajura. Para Anthony Ruiz Arroyo por haber ganado el bachillerato. Nos vamos con un famosísimo toro, atención, se llama el grano de oro, viene Jorge Cubillo. Se le sentó Jorge Cubillo al grano de oro, pidió puerta arriba con potencia hacia el fondo, spoileando. El cambio va de nuevo arriba con potencia, grano de oro, Jorge Cubillo en un lindo combate. Ahí está el cambio, la redondera soportando, le mueve la cintura, Jorge. Una, dos, tres, cuatro, cinco, redondera, no lo mueve. Y la salida, la salida, la salida, la salida la hace en buena forma Pedro Joaquín Cantillo. Oiga cuánto me alegro ver a Cubillito, una sangre joven, un montador de muchas ganas, poniéndole ganas a este toro. Vean ahí, como en sus viejos tiempos sale el grano de oro, un poquito descanchado el toro, pues supimos que estuvo bastante accidentado, casi dos años parado este toro. Sin embargo, eso no le quita mérito a la jugada que hace Cubillito ahí, bien sentado, bien puesta a sus espuelas. De gran forma ha ido peleando el toro pesuñero, nunca pierde su estilo el toro, nunca pierde el estilo el montador. Y ahí vemos un combate muy bonito, felicitar a Cubillito y a la gente de los hermanos Gómez por estar recuperando de nuevo este excelente famoso toro. Que en su haber, este toro solamente dos personas lo han parado, que en este caso sería Ricardo Gutiérrez y ahora Jorge Cubillo. La primera fue la última vez que lo montaron en Villarreal y hace dos años exactamente. Y ahora vemos a Cubillito con el regreso de este excelente toro como es Granodior, un toro que nos ha dado grande espectáculo en la bajura santa cruceña. Saludos para el tumbo, don Alexis Canales. Oiga y a todos los guaríos, dice, allá en el jardín de la costa santa cruceña, allá en Matapalo. Así que para don Alexis Canales, el tumbo y a todos los guaríos en la comunidad de Matapalo. Dos saludos especialísimos de este subprograma Tradiciones de la bajura. Cuando seguimos con más desde Santa Bárbara, Hugo. Nos vamos con Mauricio Gómez, se le conoce en el mundo de las espuelas como el perigoyo. Atención, hechiceros, el nombre de este toro que sale a jugar arriba con potencia A. Ahí lo cambia una, dos veces como bocado caliente, dijo Juan Carlos Briseño. Y ahí se lo quita un gran montador como es Mauricio Gómez. Sí, correcto. No es tan fácil ver caer, perdón, no es común ver caer tan fácil a Mauricio Gómez, el perigoyo. Sale con este cachobanano ahí, chorreadito. Sale hacia el frente, ahí se le encumbra un poquito, ya pierde la sentadera. El toro siente que lo tiene colgado, entonces le insiste en ese lado, lo cambia para el otro. Mauricio hace todo el esfuerzo de volverse a acomodar en la vertical, pero más bien se pasa al otro lado y pasa directo al terreno, compañeros. Saludos al gran Enrique Madrigal Chacón, allá en la ciudad colonial de Nicoya. Para Enrique Madrigal Chacón, saludos especiales para él. Oiga, y saludos para el gran Rafael Enrique Torres. Hola, guapo. Para Rafael Enrique Torres, fiel televidente de Tradiciones de la Bajura. Saludamos a Karaoke Éxitos, que estuvo allá en Santa Rosa. Cachorro, qué gran salvada, Cachorro Matarrita. Karaoke Las Estrellas, qué gran salvada. Así es, saludos especiales para él, para don Ismael Guadamuz de Karaoke Las Estrellas, allá en la comunidad de Santa Rosa. Bueno, yo siempre he sido el criterio que más vale un amigo que un millón de colones en la bolsa. Y pues definitivamente la semana anterior allá en la comunidad de Santa Rosa, pues se hizo valer esa frase, don Juan Carlos Briseño. Sí, mientras vemos ahí la presentación de algunas bestias, no sabemos quiénes son los creadores, lástima que no nos dieron la información, porque por ahí por Santa Bárbara se encuentran estos muchachos, los hermanos Chavarría. ¿Cómo se llama el muchacho que es? Profesor ahí, Randall. Randall es creador, pero no sabemos exactamente quiénes son estos. Mira, bonitas bestias que nos presentan ahí. Sí, sí, de exhibición, man. Es una exhibición bonita ahí, caballos trotadores, o no sé si serán repicadores. Recordemos que en esa zona ahí ya de Guaitil para abajo hay muchos creadores de caballo en la zona de San Antonio, San Lázaro, todos esos lugares. Y por este lado, al lado de La Zampoña, por ahí también hay otra gente que se dedica a crear. Y en el centro de Santa Bárbara hay mucha gente aficionada al caballo. Cuando viene Francisco Patito Contreras, o el flaquito, el flaquito Contreras en el mariache, atención, ahí pidió puerta, un cachorrito alegre, arriba, se vuelca el cambio, a la redondera, 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 y se lo quitó. A flaquito Contreras, este mariachi, Pedro Joaquín. Bonito, bonito ese rey polito, cabezón, cara blanca, vallito, bastante bonito, bien sentado el montador, un toro pesuñero que te espuela por todo lado, trata de quitar una redondera, redondera cuereada con brinco, una redondera bonita, elegante, ahí guinda, gran forma este montador de la hacienda, el roble, es este toro. Muy bonita la jugada con este torete, este rey polito ahí, cabezón, de gran forma se quita a flaquito Contreras. Bueno, saludos especiales para don José Pablo Molina, de la filial de árbitros de Santa Cruz, para Karen Yanelis Brianchi, saludos cordiales para él. Para Carlos Serrano también, el africano, el saludo cordial, es un fiel seguidor de tradiciones de la bajula, fue montador, usted no vivía aquí, en San José, usted vivía en San José, cachorro, cuando Carlos Serrano era montador de toros, el africano, era montador de toros, me recuerdo que en varias ocasiones montió el manivela este calón, cuando nos vamos con Denis Zúñiga, atención, diamante, calón se hizo grande en el arete, diamante ahí pidió puerta, que chambonada, el cambio a la redondera y se lo quita, que lindo toro este diamante, con Denis Zúñiga, Pedro, Juan Carlos, en el comentario. Pucha, que lindo estos cachorritos que está presentando el roble, me alegra mucho por Pastor, la verdad que sí, trae un material nuevo, nuevo, pero muy bonito, vean este caretito ahí, donde se incomodísimo se revuelca, pisoñero también, Denis Zúñiga, el guarda de seguridad del banco de Costa Rica, acá en Santa Cruz, se encuentra con el toro, perdón, el toro lo encuentra ahí a Merced y a la vuelta, y lo hace levantado, pero muy, muy bonito estos cachorros, felicitaciones para el roble. Saludos para don Jeffrey Briseño y para don Humberto Espinosa, que son fieles seguidores a este programa de Tradiciones de la Bajora. Un chico, me escupo, sí, ese mismo. Oiga, el saludo también para el grupo de caballistas, será de don Edgar Casares Ortega, allá en Santa Bárbara de Santa Cruz. Bueno, el saludo cordial, vuelvo a repetirlo, Pedro, para... El grupo de caballistas de don Edgar Casares Ortega. Ok, para él el saludo cordial, bonito, bonita la presentación que hizo ahí en la fiesta de Santa Bárbara, nos vamos con atención, Jan Carlos Cubillo, soñador, soñador, llegó a la manga de salida, llegó Jan Carlos, el hijo del finado. Estos muchachos son de sangre nueva, estos tres que han salido en este momento. Y, este, bonita la presentación, la verdad que sí, son muchachitos jóvenes, pero que pelean con el toro, eso es lo bonito, esas cazadas que se dan para espectáculo. Y que son sanguíos. Bueno, viene, 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 atención, Jan Carlos Cubillo en el toro llamado El Soñador, llegó a la manga de salida, llegó, pidió puerta, ahí eleva, castiga, hacia el fondo, lo conecta, lo conectó este soñador a Jan Carlos Cubillo, y ahí tuvo problemas el montador y cae de los lomos de este soñador. Bonito toro este soñador, este, un cachorrito también que está apuntándose bonito ahí, este, nuestro estimado amigo Don Pastor de Jesús, en esta excelente presentación de estos cachorros, miren cómo se levanta ese toro incomodísimo, y es muy característico el ganado de Don Pastor, vea, de cachorros, son pesuñeros, son patia de espuelas, un toro que bastante, bueno, ahí se armó la bonita, lo que no puede faltar es una fiesta, el bochinche, es una manga, el burumbum, pero bueno, ahí estamos, ahí vemos de nuevo la repetición, bien puesta las espuelas, bien sentado, este muchacho viene ahí, el toro lo logra conectar un poquito con todo y casco, lo afloja, lo deja drogues, pero vean qué manera, cómo se revolea ese toro ahí en las alturas. Grupo Automotriz R&M, ahora estamos ubicados 300 metros al sur de la U Latina, en Santa Cruz, Guanacaste, y ofrecemos todo lo que usted necesite para su carrito, Hugo Alberto. Bueno, llegó el país a Leonardo Bonilla, atención, mascarilla, es el nombre del toro, ahí se queda marcando con potencia el cambio, la redondera, este careto, redondero, redondero, y se lo quitó al paisa Leonardo Badilla, qué lindo toro, se quitó a este Bonilla, llamado el mascarilla. Sí, ya este citorito, creo que sí lo habíamos visto, lo ha sacado poco, pero ya tiene sus jugaditas, y con un gran montador como el Nicoyano de San Antonio del Paisa, vean ustedes qué lindo el juego, cerradita hace la, cómo se llama, la redondera, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, lo logra desacomodar, él se va al terreno, y la otra característica es este ganadito, un ganadito bravo, donde lo ve, se va con él, lo levanta por los aires, lo deja caer al terreno, y gracias a Dios, pues no pasó a más. Colegio Técnico Profesional de Carrillo, sección nocturna técnica, informa que ya tiene la matrícula abierta en los siguientes cursos, contabilidad, turismo en alimentos y bebidas, ejecutivo para centros de servicio, informática en redes de computadoras, la matrícula es del 9 de diciembre al 11 de diciembre del 2013, y durante todo el mes de febrero del año 2014, Colegio Técnico Profesional de Carrillo. Llegó Giancarlo Yuvan, el gran Gianca, atención en el componente, sentado sobre los lomos de este famosísimo toro, está el orgullo de 27 de abril, ahí pidió puerta, una mano, perdió el estilo, arriba, con potencia, arriba, ahí está peleando el gran Gianca, componente es el nombre del toro, desarmado, se nos va. Giancarlo Yuvan Ruiz lo cuereó, y al final se nos va en una bonita presentación del gran Gianca, en este toro llamado componente. Bueno, ahí se dio gusto el gran Gianca, ese día quería esa revancha, ese día quería montar ese toro, no se pudo dar el gusto allá en las tierras abangareñas, pero ahí lo vemos como sale a una mano, defendiéndose de los embates de este furioso animal, vemos como ahí lo pasa de lado a lado, oiga, si este toro tuviera cacho y ya hubiera matado más de uno, qué fuerza acá para jalar tiene ese toro, ahí vemos como el gran Gianca lucha de tú a tú, bien puesta a sus espuelas, bien sentado el maestrillo, pero mire cómo lo jala para un lado, lo vuelve a jalar, lo revienta, lo quita, no tiene nada que decir ahí mi estimado Giancarlo Yuvan Ruiz, una gran monta, un gran toro, un gran montador, un gran espectáculo. Saludos cordiales para don Manuel Gutiérrez, seguidor del programa Tradiciones de la Jura. Oiga, para Reiner Cabalceta, Niki, el hombre de Unaporte, la Fuerza Naranja de Santa Cruz, así que para Reiner Bartuano, Niki, saludos cordialísimos en este programa, Reiner Cabalceta, sí. Ajá, Reiner Cabalceta, Niki. El papá de gasolina. El papá del combustible, correcto. Eso. Saludos para la gente de Unaporte, hombre, saludeme ahí a Peluchancho, saludeme a Cubillito también, ahí está Lichín, Dani Loco, el venado Rangel, cuando nos vamos, atención, con secreto Reiner Bartodano, se le sentó ya con Fite, de la Inastielo, amiguitos, ahí llegó, y ahí se nos va, no, no, no lo calentó profesor. Qué toro más sangrino, la verdad que juega espuña, salen con unas ganas de jugar, bien descansaditos, con una muy buena espuela como ese de Confite, vean ustedes, donde sale el toro de una vez, pierde la espuela, perdón Reiner, la izquierda no la puede coger, él sabe que ya va perdido el combate y mejor decide irse, porque si se queda cogido del pretal, es muy probable que vaya a sufrir un accidente al pegar con los cachos. Saludos cordiales, como ese toro engaña a Reiner, se le quita hacia la derecha y le hace un giro totalmente a la izquierda y lo deja totalmente perdido. Sí, el problema fue que escondió la cabeza, Pedro, entonces él no supo por dónde iba. Gracias compañeros, con estas imágenes que ustedes están viendo, nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial, mientras va la jefa y toda la familia de Don Jorge Ortega, la patrona, vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial y regresamos con las imágenes de la competencia de monta rústica santa cruceña, allá en la comunidad de Santa Rosa de Santa Cruz. No le cambie, ya regresamos, somos Tradiciones de la Jura, premio Tauro, año 2013. Mega Super, ahorro todos los días, le ofrece sábados y domingos frutas y verduras a precio de feria. Mega Fin de Semana Carnicero, descuentos del 25, 30, 40 y 50% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Jueves de Bruber, 25% de descuento en toda la fruta y verdura. Festival Dominguero de Pollo, 30% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilaraño. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. Almacén Agrícola Guanagro, todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680-8090, 2680-8090. Llámenos, Almacén Agrícola Guanagro. Ferretería y Materiales Esquipulas. Estamos ubicados de la U Latina, 2 kilómetros al norte, en Barrio Limón de Santa Cruz. Le ofrecemos todo en materiales para la construcción. Además, puede encontrar productos de la marca Sur. Repello grueso y fino. Fragua, mortero, bondex, pasta para jigsong y mucho más. Nuestros teléfonos, 2680-7576, 2680-2875. Administrador, Alexis Alvarado. Recuerde, le ofrecemos madera de buena calidad a un buen precio en nuestro aserradero Esquipulas. Ferretería y Materiales Esquipulas, en Barrio Limón de Santa Cruz. Bien, regresamos de la pausa comercial y vamos de inmediato. Las imágenes, esto se dio el domingo anterior allá en la comunidad de Santa Rosa, Hugo. Bueno, sí, Santa Rosa, que llevó a sonido de peso hoy. Tuvimos una bonita actividad, bonita actividad allá en esa tierra que vio nacer Adonai el Piro Rosales. Qué chambonada de montador era esta pierna de Adonai el Piro Rosales que ahí estuvimos compartiendo. Desde las típicas nacionales, en toda la costa dominó de tú a tú a todos los toros que montó. Tanto de Juvencia Angulo, de Hacienda La Pinta, de Don Carmen Moraga, de Gato Moraga, de toda esta gente. El Piro Rosales es uno de los grandes, grandes de la monta rústica santagruceña. Ahí encontramos a Chancha Verde también, Juanca. Juanca, buen portero de Chancha Verde, de verdad, con Villarreal. Además estuvimos ahí jugando en Santa Rosa, el veterano. Un saludazo para Chancha Verde y para el otro Chancha también, ahí en Villarreal, para Chanchona. Hombre, ahora que están saludando a los Chanchas. Un saludo también para Olman, Chanchita, uno de los grandes montadores también de la época de los 70, 80. Es el famoso huevos atrás. Es el famoso huevos atrás. ¿Y Chancha Pará? No. También aquí mismo, en Guanagro para Chancha Pará. Nos vamos con Rancho Copal. Atención, Macho Carvallo. Brindis es el nombre del toro. Viene David Molinares. Llegó David Molinares. Después de una lesión, David ahí pidió puerta. Se queda marcando arriba con potencia un poco lento. Este Brindis con David Molinares lo controla. El Filadelfino y al final se nos va en este cambio. No aguantó David Molinares al Brindis. Ahí vemos cómo otra vez más Macho Carvallo nos lleva esos ejemplares. Bien cuidados, bien lindos. Los cachos brillantitos. Vean el pelaje. Y de gran forma David Molinares sale en este toro, el Brindis. Un espectáculo digno de ver aquí con Macho Carvallo, Rancho Copal y este excelente montador. Donde vemos ahí en Santa Rosa la primera jugada de la noche en la competencia. De gran forma estamos ahí los baquetieros cuarteando. Sin embargo, ahí en la vuelta Dave Lee no agarra bien la escuela y se va al terreno. Saludos para Maduro, el puro bicho de los payasos de Patehoy. Dicen saludos especialísimos para él. Para Maduro dice, el puro bicho de los payasos de Patehoy. Saludos para don Juan Carlos La Coyunda. El verdadero Coyunda allá en Matapalo vive ahora. Ah, se lo llevaron a La Coyunda. Uy señor, el profe, al profe La Coyunda. El saludo cordial para él, que también nos reclamó el saludo, ¿verdad cachorro? Sí, 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 sí. Oiga, saludos para Pilar Rodríguez en el barrio... La mamá es piñonata embetunado. Es Tocolmo. Atención, llegó Jonathan Marchena en el mandatario. Qué lindo toro se queda marcando la redondera y ahí se quita. Y ahí se quitó a Jonathan Marchena. Qué torazo nos presenta. Macho Carvalho, Rancho Copal. Mandatario es el nombre del toro. Felicitar a Macho Carvalho, a mi cuate ahí, por este torazo que nos presenta. Vean ustedes cómo sale dos pasitos. Se encumbra. Ha sido una semirredondera. Se queda luego a la derecha. Cuelga al muchacho Jonathan, que mejor decide irse al terreno. Y el toro, donde lo siente caer, va por él. Le mete el viajazo. Gracias a Dios, solamente el chaleco le desprendió. Oiga, saludos para don Luis Arnoldo Matarrita. Gran tirador de tres. Luis Arnoldo de tres. No la llegó. No la llegó. Ok, nos vamos con muñeco. Atención, llegó Miguel Angulo. Del mejuco de este empate. Ahí pidió puerta redondera. El cambio, el cambio. Elevando. Redondera. Se nos va. Ahí vuelve con la vertical Miguel Angulo. De nuevo peleando con este muñeco. Cambio, cambio, cambio. Cambio, soportando. Ahí, naufragando su espuela izquierda. Vuelve de nuevo Miguel Angulo. En este toro llamado el muñeco. Y al final, al final, al final le hace la pega a Miguel. Muñeco de los cascabeles. Es el nombre del toro, Pedro. Oiga, muy bonita la jugada. Miguel Angulo, hay quien iba a decir que Miguelito iba a hacer esta hazaña. Un toro que viene invicto. El muñeco, bonito espectáculo. Un toro redondero. Cambia de juego una, dos, tres veces. Vuelve a seguir en la redondera. Se nos quita. Se va hacia adelante. Oiga, no me interrumpa porque estamos trabajando aquí. Y vemos ahí como naufraga sus espuelas. Pero ya que el muchacho no aguanta el toro. Sin embargo, el toro tampoco aguantaba al muchacho. Ya el toro llega, hace su parada. Y él aprovecha y lo desaloja de gran forma. Miguelito Angulo se le queda a este torazo de los cascabeles. Nos vamos con turista. Otro buen toro, Nazario Chavarría. Se le sentó. Ahí pidió puerta a Nazario. Se vuelca. Una, dos, tres, cuatro veces. Y ahí nos va con él. Otro torazo. Nazario Chavarría. Juanca. Ahí peleó hasta donde pudo con este turista. Sí, correcto. Un toro bastante incómodo. A ver ustedes cómo sale. Y hay un semi guapoteo. Ahí esconde la cabeza. Se hace, se vuelca de lado a lado. Nazario quiere ir en el juego. Pero ya lo logra desatabilizar. Y sabe que al siguiente viajonazo puede ser muy peligroso. Decide quedarse en el terreno. Saludos para todo el equipo campeón de Playas del Coco. Allá en el campeonato de Filadelfia. De parte de Belquita Monte. Saludos para don Pedro Cernas. Oiga, para... Cuesta, cuesta. Cuando viene Pampero. Ahí pidió que se lo larguen en Albarda. Y se nos va. El coyoteo Aníbal Aguirre. Aguirre, Chircó, Pampero. Es el nombre del toro que sale en Albarda, Pedro. Bonita la jugada. Hay lástima que no podemos apreciar mucho por la cámara, la posición de la cámara. Sin embargo, ahí el toro se encumbra duro hacia arriba. Este experimentado montador no logra sostener el toro en el primer, segundo, tercer embate. Ahí lo vemos cómo zafa totalmente su pierna del estribo. Y eso lo estabiliza totalmente. Un hombre en Albarda sin los pies en el estribo es totalmente naufragón. Oiga, saludos para Heiner Contreras y para Fidel ahí en Audio Live Sistema. Manivela Esteban Ruiz. Ahí lo conectó. No, 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 no lo calentó, profesor. Esto es una chambonada de toro. De lo nuevo, nuevo. Vea qué lindo el rústico. Cómo se va rejuveneciendo. Sale Manivela de la Santa Marta con este muchacho. Sale dos brinquitos y se encumbra porque hace una elevación increíble. Lo llama a la Casa de los Sustos y lo conecta al terreno, señores. Qué lindo que es el rústico. Cómo se va renovando. Semana a semana vemos ejemplares nuevos como este Manivela que es un señor toro. Vean ustedes. Saludos para Fidel de Audio Live Sistemas. Para Jason Zúñiga. Para la gente de Sangre Nueva. En especial a Jorge Huillo que lo acabamos de ver en una excelente jugada, Pedro. Para información del público televidente, este muchacho después de ese golpe salió media hora. Después estaba bien. Porque no vayan a preguntar. Viene Chepechepe Guadamuz. Atención. Talolinga. Llegó Talolinga. Ahí pidió puerta el Chepechepe. Y no, 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 no lo calentó, Pedro. ¿Tiene algún comentario, Pedrito? Tenemos el comentario que les voy a decir es que tienen garantizada una buena corrida, una buena montadera a la noche o el día que se presente en Santa Marta a las fiestas típicas. Vean qué rapidez, qué vuelta. Este es un excelente montador, pero el toro no le da tiempo a acomodarse. Así que Santa Marta les garantiza un buen espectáculo para las fiestas típicas nacionales. Automotriz RM 300 metros al sur de la U Latina en Santa Cruz. Este ofrece cambio de aceite, limpieza de inyectores, limpieza de bujías, filtro de gasolina, filtro de aire, llantas ya instaladas y todo lo que se ocupe en aire acondicionado. Somos Grupo Automotriz RM. Viene César Augusto Talavera. Atención. Tortol dedicado a Tata Rosales. Ahí se queda marcando arriba el cambio, 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 cambio. La redondera y se nos va el Pino Lera, el Paisa, César Augusto Talavera. De este toro llamado Tortol de El Congal. Sí, tenemos rato de ver a esta criatura. Yo creo que estaba allá por el otro lado, seguro, en el norte. Pero aquí sale en una buena jugada con este toro que se eleva de El Congal. Muy muy lindo el toro. Vemos ustedes cómo en el aire trata de hacer la redondera hacia la izquierda. Talavera quiere ir con él. Dos, tres brincos, pero el toro sigue de necio y lo cuelga como alforra hasta mandarlo al terreno, señores. Saludos especiales para la familia Zúñiga Ruiz. Zúñiga Ruiz, a la familia Ramos. Zúñiga Ramos y también a la familia Briseño de los Pelechanchos, ¿verdad? Saludos especiales para él, para Chiquichiqui, para Cuiqui. ¿Qué letra, don Hugo? Ah, para Chin, para Harry. Para Harry, Chin y toda esta familia Briseño allá en Arado, en el manchón allá en Santa Cruz. Sale aquí este toro de la hacienda Montecarmelo llamado el Coca-Cola. Un lindo gargantillo. La gente un poco temerosa de entrarle. El toro se recuesta a los renglones y se queda por ahí en este toro que salió para los sorteadores. Colegio Técnico Profesional de Carrillo. La sección nocturna técnica informa que ya tiene la matrícula abierta en contabilidad, turismo en alimentos y bebidas, ejecutivo para centros de servicios, para informática en redes de computadoras. La matrícula es abierta del 9 al 11 de diciembre del año 2013 y durante todo el mes de febrero del año 2014, con horario de 3.30 a 9 de la noche. Nuestra dirección es, escúchelo bien, en el barrio Los Jocotes, un kilómetro al norte de la entrada principal de Filadelfia. Somos el Colegio Técnico Profesional de Carrillo. Hugo Alberto Moraga y Zúñiga. Bueno, sigue ahí este toro. Mientras tanto, aprovechamos para más saludos, cachorro. Sí, claro, saludos para doña Anita Espinosa, que también nos sigue a través de Anexión TV Canal 36. Murruco, atención, David Gutiérrez, ahí pidió puerta, arriba, con potencia, el cambio, se nos va. De la Monte Carmelo a este torazo llamado Murruco, y ahí no lo aguantó David Gutiérrez, Pedro. Tenemos espectáculo para la tarde también con este toro Murruco, un toro nuevo en la Lides de las montas, con este montador, donde vemos ahí el primero, el toro sale un poco tímido, pero ahí en el segundo brinco lo aprieta, el toro lo jala, entonces obliga al montador a poner las espuelas como se debe, y ahí, hasta ahí llega el espectáculo. Saludos para don Apracure, en barrio Panamá, para don Germán Rosales también. Tata, tata, contráteme, contráteme. Líder comunal ese. Oiga, para Margarita Castro el saludo especial, y para Alan García. Mamá de la Pempo y de Pai, de mamá de la Margarita Castro. La mamá de Pai, dijo el chino. Corazón de tiburón. Oiga, y también saludos para don Alan García, allá en la Ciudad Blanca del Iberia. Nos vamos con el botijo, atención, el jardinero llegó el mico, Wilser Villarreal. Ahí pidió puerta Wilser, arriba, con potencia, el cambio, el cambio, soportando, naufragando, vuelve de nuevo, la vertical, Wilser peleando con este jardinero, naufragando, soporto a la izquierda, peleando. Wilser Villarreal en este toro llamado el jardinero, arriba, con potencia, el cambio, el cambio, el cambio, lo paró, lo paró el mico. Qué lindo combate de Wilser. Ya rato viene haciendo las cosas bien este señor Wilser Villarreal. En este toro, pucha, que es demasiado necio, Tetel, que como decimos nosotros, un toro con un brinco cortito, pero pegado, pegado, da una redonderita, le mete unos jalonazos de hombre, se encumbra. Vean ustedes cómo lo hace llevado hacia la tabla del pescuezo, pierde la espuela izquierda, le esconde la cabeza, se vuelve a acomodar. El hombre muere en su estilo con las dos manos al pretal. El toro se para un poquito como en el aire, pero vuelve a coger fuerza. Hace un tercer aire, vean ustedes cómo anda la espuela izquierda ya por las berijas del toro. Pero él, con mucho coraje, con mucha valentía, no se deja ir al terreno, no afloja, lo vuelve a coger, el toro sigue de necio. Vean ustedes que llevamos por lo menos unos 12, 13 brincos. Le vuelve a hacer otro encumbrazo. Wilser bien sentado, ya casi se va al terreno. El toro lo vuelve a acomodar, le hace otra redondea. Miren ustedes, vuelve a naufragar la espuela izquierda hasta que se para y él aprovecha. Tremenda jugada, jugada de primer lugar. Se cansó, se cansó Fabio Lara Cavalceta. Se le fue ahí el aire a Fabio de narrar esa jugada. Oiga, pero ya aquí Juan Carlos también se le está viendo la jugada. Es que tiene más aire un bolidoro que Fabio y yo. Y esta jugada fue dedicada al ingeniero Graybin Villarreal, primo de Wilser. Así que aportando Graybin Villarreal. Nos vamos con otro torazo llamado el cornizuelo. Atención a los toros de la casa. Viene el retorno David Campos. Ahí pidió puerta. Se queda marcando con potencia. Se vuelca. Arriba, arriba. Hasta el fondo. En problemas. Y se nos va. Se nos va. Maybel Villarreal. Maybel Campos de este toro llamado el cornizuelo que volvió. Volvió, volvió este cornizuelo, Pedro. Oiga, el cornizuelo lo vimos mal en la entrega de los premios Tauro. No mal, sino una jugada bastante irregular allá en Bagaces. Pero este año en Quebrada Ganado lo vimos otra vez reventar con su estilo. Y ahí vemos cómo de gran forma este montador, Deiler, Maybel Campos, lo lleva hasta Media Plaza. Que es difícil llevar este toro hasta ahí. Sin embargo, lo logra hacer un bonito espectáculo, una buena monta. Ahí que ya vemos solamente a dos grandes que lo han llevado a Media Plaza. Como es Carrilero allá en la fiesta de Bagaces. Y ahora con este excelente monta que le hace Maybel Campos. Saludos para Don Odir Chavarría, ahí en Almacén Luis Lilao. Saludos cordiales para él, para Doña Pilar Rodríguez. La mamá de Peñonate en Betunao. Y también para Beto y para Gerardo, Los Pajaritos. The Beards Bands. Excelente, anda bien. Correcto, conoce. O sea, para los que no entienden el inglés, la banda Los Pajaritos. Atención, llegó Kenneth Méndez, Calixto, Premio Tauro 2013, el mejor toro rústico. Aquí está. Llegó Kenneth Méndez, el cañerito de Belén, de la tierra que vio nacer a la cariota. Ahí pidió puerta. Arriba el Calixto con potencia. Elevando, elevando. Vuelve a elevar. Este es Kenneth Méndez. Este es el Calixto. Y ahí naufraga su espuela. Va de nuevo al forjeado. Se nos va, se nos va. Y se nos fue del Calixto. Kenneth Méndez, en esta jugada, allá en Santa Rosa. Sí, una jugada muy bonita, muy vistosa, porque dos buenos protagonistas. El toro, bastante liviano. Kenneth también. Vemos ahí cuando sale. El toro empieza a encumbrarse. Hace dos encumbrones ahí. Después sale un poco hacia adelante. Bastante necio, con un juego bastante recio en los brincos. Kenneth, el cañerito, lo lleva bastante dominado. Vean, ahí se le vuelve a encumbrar. Pero al final de cuentas, la necedad del toro hace que pierda el aire este amigo Kenneth. Y al final de cuentas, se tiene que ir al terreno. Ahí vimos en la repetición, perdón, mega super. El grupo de monta, los típicos, se enorgullece en comunicarle a la provincia de Guanacaste y en general, que se encuentran de vuelta para ofrecer un rato y versión familiar, demostrando a sus grandes proezas dentro de la auténtica monta guanacasteca con los mejores montadores de la región. Su presidente, don Glenn Salazar, por ahí está don Dieter Macola, ahí está don Ismael Gómez y también está don Francisco Montiel, es el grupo de monta. Los típicos, ¿qué vuelven, Hugo? Llegó la gallina, atención, ya sabemos por qué le dicen la gallina a Alexis Silva, viene el cristal. Ahí pidió puerta Alexis Silva, arriba. El cambio, el cambio, el cambio. Va con él Alexis Silva y al final lo afloja. Se nos va la gallina de... El veterano. Del veteranazo toro llamado cristal, el vino, le digo yo. ¿Qué torazo de Pastora Rieta? Claro, un toro que no cambia el juego, siempre la redondera quita la derecha, vuelve, ahí empieza a dar la redondera, pega un giro y se viene hacia adelante, pega otro giro y sigue buscando la redondera. Ahí vemos cómo la gallina lo trata de dominar, sin embargo, el toro no le da chance, no se deja coger como debe ser y sigue en su brinco elevaciones hacia arriba con redondera y lo logra desalojar del lomo. Ahí lo le da una parejada que se me quedaron largos ahí los cuarteadores, gasolina, se me desapareció tan cerquita que andaba toda la montadera y ahí se me perdió. Oiga, Automotriz R&M en su nuevo local, 300 metros al sur de la U Latina en Santa Cruz, le ofrece el cambio de aceite a 9000 colones y los inyectores a 10.000, somos Grupo Automotriz R&M. Componete, atención Rafa, ahí lo sacó una mano arriba con potencia, viene el cambio elevando, componete en el cambio, y la redondera la está aguantando y al final se nos va del downtown de Estocolmo, este es Rafa Guevara. Sí, el chino Guevara nos saca este torazo, el componente, esta máquina demoledora, como le dice Milo, y la verdad que sí, hace unas elevaciones, pero durísimas, un martilleo increíblemente fuerte, duro, ven ustedes los cimbronazos que pega, él sale al estilo de una mano porque amortiguar esos viajonazos no es cosa fácil, ahí lo hace, el toro vuelve a elevar, chino bien controlado ahí, le hace una semirredondera, y ahí él quiere perder el, ¿cómo se llama?, la sentadera, la pierde, perdón, y sabe que lleva el combate perdido y se deja ir mejor al terreno. Oiga, y esta es la segunda vez porque allá lo vimos en mansión, y le jugó igual, parecido, hacia el mismo lado, el mismo estilo de brinco, el toro como que conocía ya al montador, y se le logra quitar de gran forma, sí, ¿verdad? Bueno, el Colegio Técnico Profesional de Carrillo, la sección nocturna técnica, les informa que ya tiene abiertas las matrículas en contabilidad, turismo en alimentos y bebidas, ejecutivo para centros de servicio, informática en redes de computadora, la matrícula abierta del 9 al 11 de diciembre del 2013 y durante todo el mes de febrero del año 2014. Nuestra dirección, Barrio Los Jocotes, un kilómetro al norte de la entrada principal a la ciudad de Filadelfia, somos el Colegio Técnico Profesional de Carrillo, cuando continuamos observando las imágenes de este componente. Bueno, viene Tempate, y hablando de Tempate, bonita la actividad ahí en el cierre, lo que fue las carreras de cinta, felicidades a los ganadores que fueron unos nicoyanos, pero la organización después del mes de mayo, que no hay nada que hacer, entonces se da estas carreras de cinta que finalizaron el pasado 1 de diciembre ahí en Tempate, Pedro. Sí, yo estuve en el preámbulo de la organización, estuve y me invitaron a ir al baile de la elección de la reina de Cartagena, de las fiestas de Cartagena, y estuve allá donde nuestro amigo... ¿Cuál? ¿Donde Alonso? Donde mi amigo Alonso, allá estuvimos disfrutando del baile en San Felipe, en un excelente lugar, viera que al final, porque estuvo muy lleno, muy bonito, muy concurrido, excelente la presentación. Yo la reina del sur. Ahí estaba la reina del sur, cada vez más guapa estaba, ¿verdad? Pero oiga, está populando eso ahí, ¿verdad? Con razón usted ya no se quiere venir a esa tierra. ¿Por qué? Hay montones de reinas ya ahí en la comunidad. Un saludo para todos los tempateños ahí. Sí, yo eso al principio se lo dije, un saludo para todas las comunidades de aquí, de Tempate, Cartagena, Los Planes, Belén, Santo Domingo, toda esa gente que siempre está pegada a tradiciones de la bajura, un saludo muy especial para Ana María, o Ana María, sí, allá en Santo Domingo, un saludo muy especial a Macha, que fue mi compañera de dama en el baile, todo en San Felipe, en las actividades, muy bonita la realidad. ¿Para bailar después con los cascabeles, no? Sí, pasé también al final, pasé allá a la mordedura del sabor, al salón comunal de Tempate, lastimosamente compromisos que tenía, no fue al Carabosque Macho, no, de Machomeca, no fue, no. No me alcanzó la noche, no me alcanzó la noche. Es que había tres actividades esa noche. Sí, 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 viera que estaba, ah, bueno, anteriormente estuve con Piquín en la nueva séptima del cumpleaños de Doña, ay, espérese, se me volvía, ahorita me acuerdo, ahorita le digo, y estuvo muy bonito, una actividad el domingo, el sábado no me alcanzó el tiempo. ¿No le alcanzó entonces? No, 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 qué bueno. Qué dicha. Bien, amigos televidentes, nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial y regresamos con la rifa desde Agrícola, Guanagro, aquí en el puro corazón de la ciudad folclórica de Costa Rica. No le cambie, ya volvemos. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece, sábados y domingos, frutas y verduras a precio de feria. Mega Fin de Semana Carnicero, descuentos del 25, 30, 40 y 50% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Jueves de Bruber, 25% de descuento en toda la fruta y verdura. Festival Dominguero de Pollo, 30% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. Ferretería y Materiales Esquipulas, estamos ubicados de la U Latina, 2 kilómetros al norte, en Barrio Limón de Santa Cruz. Le ofrecemos todo en materiales para la construcción. Además, puede encontrar productos de la marca Sur, repello grueso y fino, fragua, mortero, bondex, pasta para jixon y mucho más. Nuestros teléfonos, 2680-7576, 2680-2875. Administrador, Alexis Alvarado. Recuerde, le ofrecemos madera de buena calidad a un buen precio en nuestro acerradero Esquipulas. Ferretería y Materiales Esquipulas, en Barrio Limón de Santa Cruz. Venga amigos, regresamos de la pausa comercial y como ya es costumbre, en Agrícola Guanagro todas las semanas obsequiamos. Vamos a aprovechar al señor de Bernabella que ya se le está haciendo costumbre pegar aquí en Tradiciones. Eso significa que el hombre compra bastante aquí en Guanagro. Él es el feliz ganador de un toldo para ahora lo del dengue y todo eso. Pues, felicitaciones, don Isidoro, más conocido como Chilolo. Dice, a mí nadie me conoce como Isidoro, únicamente como Chilolo. Él trabaja para el Ministerio de Educación. Entonces, felicitaciones y siga comprando aquí en Guanagro. Agradecerle a Guanagro la oportunidad que se le da a los agricultores, así como el asesoramiento que da esta casa comercial, Guanagro, al ingeniero Raúl, que esto nos satisface mucho a los agricultores, ya que la unión de la tecnología con la práctica nos lleva a un gran desarrollo en el campo de la agricultura, así como la ganadería. Esto nos incentiva más a nosotros a sembrar, a estar más cerca de esta casa comercial. También a su esposa, que es una extraordinaria señora, y a todo el personal de esta casa comercial. A ustedes también, porque este canal es un canal que también incentiva a los agricultores, ya que ustedes, a nivel de nuestra provincia, se dan a saber lo que nosotros hacemos en este cantón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Acompáñenos aquí mientras, don Juan Carlos Briceño y yo. Don Carlos, vamos a sacar el ganador para un otro toldo, ¿verdad? Un toldo más que vamos a regalar hoy aquí en este programa de Tradiciones de la Bajura, cortesía de la gente de Agrícola Guanagro. Don Juan Carlos Briceño, mano virgen, va para adentro. Vamos a ver, don Juan Carlos. Ahí viene el feliz ganador. Ahí viene el feliz ganador por ahí, don Juan Carlos. El cliente contado dice por acá, aquí está Noel Nurinda Tobal. Noel Nurinda Tobal, cédula 2, 6, 18, 0, 95. Ese sería el ganador de un toldo, como el que se llevó el caballero aquí para Bernabella. Vamos con una canasta de productos Evergreen, don Juan Carlos. Al revés, al revés, al revés. Vamos a ver por aquí. Bueno, no, no. No dejó, no apuntó. No apuntó. Don Eddie Arrieta, tal vez si me le hace un acercamiento para que la gente vea. Total transparencia. Aquí está el papelito por este costado. Ahí está la toma de don Eddie Arrieta. Le doy vuelta, don Eddie, para que la gente vea que en ninguno de los dos lados anotó el nombre. Por lo tanto, pues este papelito no juega porque habrá que darle oportunidad a otro. Vamos, don Juan Carlos Briseño. Ganador de una canasta de productos Evergreen. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos acá, porque solamente anotó Oscar Guillermo, cédula 7237-532, teléfono 8303-5911. Porque solo anotó Oscar Guillermo, no anotó sus apellidos, pero por lo menos aquí lo localizamos por el número de teléfono. Repetimos, 8303-5911. Bueno, y vamos con un frasco de vacunas de la marca Bobivac. ¿El señor? Bueno, vamos, vamos, el señor. A ver, meta la mano ahí, dele la suerte a una persona que se gane el frasco de vacunas de la marca Bobivac. Oiga, con suerte y gana él otra vez, porque todos los días compra aquí en Guanagro. Ganador, Miguel Leiva Valverde. Miguel Leiva Valverde, cédula 1692-687, con el teléfono 8651-5784, don Miguel Leiva Valverde. Esos son los tres felices ganadores. Invitarlos para que vengan a retirar su premio el día que nosotros realizamos la grabación del programa Tradiciones de la Jura, pues para que la gente esté enterada de quiénes son las personas que ganan por la compra aquí en Agricola Guanagro. Vamos a aprovechar esta imagen para ir a una pausa comercial y regresamos con el cierre de este programa Tradiciones de la Bajura. Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados. Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores. Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa. Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados. Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda. Yo considero que usted es el que debería darle la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca. Amigos, televidentes, regresamos de la pausa comercial y vamos de inmediato con el cierre de este programa de Tradiciones de la Jurada. Don Pedro Cantillo, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muy buena noche, estimados televidentes. Gracias, antes de despedirnos, la nota luxuosa para la familia Castellón, por el sentido fallecimiento de Didier Castellón, un muchacho, un señor aquí amigo de nosotros, clientes de Tradiciones de la Bajura, para toda la familia Castellón aquí en el Cacao de Santa Cruz, nuestras condolencias. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta actividad, de estas excelentes montas, tanto en Santa Bárbara como en Santa Rosa, incentivar a las comunidades para que sigan en la actividad de la monta rústica, de lo nuestro, la monta criolla es nuestro, las actividades todas alusivas a las montas taurinas. Donde ustedes nos inviten, ahí estaremos. Muy agradecidos a ustedes, los televidentes que son los que nos dan a nosotros la importancia del premio Tauro. Es para ustedes, seguimos adelante, seguimos trabajando por ustedes. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga. Gracias, Pedro. Buenas noches. Don Juan Carlos Briseño, nos vamos. Programazo hoy de Tradiciones de la Bajura. Definitivamente no me canso de recalcar qué lindo que es el rústico, porque año a año se viene renovando. Por ahí también vimos, por ahí vamos a ver si se lo traemos, perdón en la redundancia, unos toros de la ganadería, el terciopelo, del llano, un torazo camisarrota. Y ahora vemos murruco, vemos manivela, etcétera, etcétera. Felicitar a los ganaderos porque cuesta mucho. Darles las gracias a ustedes porque siempre están en nuestra compañía y nosotros tratando siempre de traerles lo mejor para ustedes, para que disfrutemos de esto que tanto nos apasiona. Buenas noches y nos vemos de hoy en ocho. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Don Hugo Alberto, Moraga y Zúñiga, un programa más. Nos retiramos con la satisfacción de haber cumplido tanto en Tradiciones como en Santa Rosa, con sonido de peso. Agradecido con Dios por la oportunidad de estar en esto que nos gusta, como es Los Toros, ¿verdad? Y pues lógicamente con el buen espectáculo que se está dando en este inicio de temporada. Y pues lógicamente a seguir invitando a toda la gente a este programa que se llama Tradiciones de la Bajura y que somos premio de Tauro de este año 2013. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Hugo. Buenas noches. No queda más que invitarles para el próximo domingo. Si Dios así lo permite, le traeremos imágenes desde la comunidad de Cartagena en esa linda actividad que se está realizando por allá. Y por supuesto, como no, las imágenes de todo lo que acontece en las fiestas aquí en el barrio Buenos Aires. Así que no se lo pierdan. Promete estar bueno el próximo programa. Nosotros somos Tradiciones de la Bajura, programa Tauro, premio Tauro, año 2013. A todos, muchísimas gracias. Que la pasen bien. Feliz noche. Hemos presentado Tradiciones de la Bajura, premio Tauro 2013. Una producción de TV Santa Cruz, aquí en Anexión TV Canal 36. Por su atención, gracias. Le esperamos en nuestro próximo programa.